¡Ay, ay, ay, ay! Pero esto sí está bueno. ¡Miren cómo es! El turista con la maleta, pasando a pie, porque el tapón. Este es el país del turismo. ¡Doctor! El país que le hemos dado. ¡Dígame! Explíqueme esto. Pero entonces ellos se gastan 20 y 30 millones de dólares. En el Ministerio de Cultura. En publicidad para que los turistas vengan. Entonces aquí mira lo que le he guardado. Vea, eso es lo que estamos vendiendo el turista. En Puerto Plata, Cangrejo, mire. Mira, llegaste. Welcome to the Dominican Republic. Donde todo puede acontecer y pasar. En tremendo tapón. Mira lo que se tiene que chupar el turista aquí, vea. Y, doctor, de esa sopa que quieren cuatro más. El presidente Cangrejo, que venga aquí a Cangrejo para que vea lo que está haciendo su ministro, que se comporta como un cangrejo. Que dice, vamos a avanzar y arranca para atrás. Y es un verdadero tollo en toda parte. Esa es la tecnología, míralo ahí. Pero el puente se pudo haber resuelto eso. Dos años, pero en dos años se hace. Vea acá. Los chinos hicieron un hospital para cuatro mil camas en nueve días. Aquí dos años para hacer un puente. Y ahora le falta un año más, año y medio. Ahora, cuando tú te vas el costo del puente, entonces tú, es un puente que se podía hacer con helicópteros, los materiales, por el precio, por lo que se gasta ahí. No, no tiene madre. O sea, sale más caro que el carajo. Mira, es la muestra más fehacienta, el fracaso de este modelo. Claro. Las cosas cuestan carísimo. Se hacen mal hechas. Dura muchísimo tiempo para hacerse. No hay preparación. Vea, mire ahí, mire. Luisa Binader, ella tuvo que apiarse de su cosa, montar su maleta, no sé cómo te lo amasé. Es de un avión, ella te sabe. Eso mismo, ese es el sistema. Eso no lo va a arreglar Leonel, ni lo va a arreglar Abel, ni lo va a arreglar Luis. Eso lo vamos a arreglar nosotros, los ciudadanos. Cuando nosotros dejemos de votar por toda esa porquería de gente que hay ahí, que le vive hablando mentira a ustedes, 30 años de mentira. Le ha dicho el sistema a ustedes que le van a arreglar el país. Y cuento, y cuento, y mentira, y mentira, y mentira. Y todos los días de país más para atrás, sin formación, sin tecnología, sin educación, sin hospitales, y lleno de gente corrupta. Ese es el país que ustedes quieren para sus hijos en las próximas generaciones. Tienen una opción diferente aquí, eh. Tienen una opción diferente. Después no se quejen. Después no se quejen. Porque es que la persona no lo juro. Gracias.